Vamos con el desarrollo del tema que iniciamos en el noticiero porque esta tarde marcharon la dirigencia indígena, el comité cívico y la población civil en rechazo a la ley que suspende la intangibilidad del tecnicio. Unidos por una misma causa, centenares de personas marcharon desde el Cristo Redentor hasta la plaza principal 24 de septiembre, pidiendo a las autoridades que no se levante la intangibilidad del tecnicio. Agradecemos al pueblo de Santa Cruz por venir a esta manifestación, tenemos el apoyo de Bolivia, tenemos el apoyo de los universitarios a nivel nacional, creemos para decirle a este gobierno que Bolivia entera no quiere que se destruya el tecnicio porque es el último pulmón que nos queda para todo el país de Bolivia y a nivel internacional. Creo que nuevamente se equivoca el gobierno, pero el presidente todavía, y hago la reflexión al presidente del estado plurinacional, él tiene la posibilidad de no promulgar la ley, él tiene la posibilidad de vetarla esa ley escuchando al pueblo. Si el pueblo lo pide y el presidente no lo hace es porque no está escuchando al pueblo y está gobernando con ellos. Bueno, esta marcha de TV está llena de gente joven, llena de gente que está apoyando y de a poco se va a ir adhiriendo a la gente porque es un tema de que se vaya tomando conciencia. Hay un sentimiento nacional de defender el territorio del Timnis, pero no solamente por ser un territorio indígena, sino por ser un parque nacional. Y como está visto que los 22 parques de todo el país están amenazados y es por eso que la población boliviana se está manifestando. ¿Han participado en diferentes instituciones ambientales? No, la mayor parte de la gente que ha reaccionado aquí en el departamento de Santa Cruz, aquí en la ciudad, son de diferentes clases sociales. Son gente que ama la vida, son gente que ama la naturaleza, que ama el medio ambiente y por lo tanto estamos manifestándonos junto a ellos. Activistas piden que no se termine con la flora y fauna del Timnis, ya que afirman que es el pulmón de Bolivia. El cuerpo de rescate de animales se suma a la movilización en defensa de la vida, luchamos por todo lo que es la fauna y la flora y siempre vamos a estar luchando por la vida. Ni soya ni coca el Timnis no se toca. Pedimos que lo piensen muy bien antes porque nosotros no nos vamos a dar el brazo a torcer. Los rescatistas y todas las personas en general van a luchar por el Timnis. Mientras tanto, en Trinidad ya se alistan las actividades para lo que será la propulgación de la ley 266 este próximo domingo.